La verdad que vivimos un día sumamente triste, de hecho seguimos angustiados por la pérdida de Antonio, este atleta de la guardia de 67 años y que, bueno, su objetivo era llegar y bueno, seguramente ha exigido su cuerpo, ha exigido sus condiciones para poder llegar y bueno, a 30 metros de la llegada se desmayó, se desplomó y bueno, gracias a Dios tuve una asistencia inmediata con respecto a los médicos, por las dudas, o sea, por la posibilidad que existía de tener la esperanza de salvarlo, pero bueno, nos quedamos tranquilos con eso porque se hizo todo lo que se pudo, tuvo la asistencia que correspondía, pero bueno, no se pudo hacer nada, se trasladó cuando comenzaron a reanimarlo, lo trasladaron a la ambulancia para llevarlo al hospital, siguiéndole los ejercicios cardíacos correspondientes, pero ya entró al hospital, al tranco sin signos vitales. Se puede hablar de una muerte súbita, básicamente. Sí, no, 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 yo pienso que sería así, no estaría en condiciones de dar ese término, pero uno podría ser llamado así, tuvo un paro cardiorrespiratorio que no se pudo, realmente no se pudo compensar, no se pudo recuperar. ¿Este corredor habitualmente participaba en distintas maratones? Sí, era habitué de participar, aquí en Santo Tomé nunca había venido, pero bueno, hablando con su cuñada, que justamente ella participó aquí, estuvo, y bueno, estaba guardando su llegada también, nos contaba que él participa, que él entrena, aparte de su contextura física, si uno lo vio, es una persona delgada, con un físico de atleta, no daba como para entrar en dudas que la persona haya estado en condiciones de poder hacer esta maratón, una maratón de 10 kilómetros, que es una distancia corta, que no es recreativa, pero la gente lo utiliza de esa manera, por supuesto que está la parte competitiva, y bueno, los atletas que compiten, pero también hay mucha gente que viene justamente a hacerlo de esa manera. Facundo, al momento de la inscripción se pide algún certificado, se pide, bueno, algo médico que corrobore que los atletas estén en condiciones, ellos firman de manera, un consentimiento... Sí, ellos firman una planilla, hay un deslinde en la cual hay una serie de requisitos, una serie de, justamente, de cosas que ellos plasman en esa hoja, un consentimiento, digamos, de un pacto. La cual, sí, es un deslinde que dice, bueno, si surfe alguna patología, si tiene alguna medicación, eso es para todos los atletas, tenemos de todos, de estas personas, así que, ya te digo, se actuó de la mejor manera, se actuó, se hizo todo lo que correspondía, la asistencia, más que nada, que uno quiere mencionar y quiere dejar en claro que estuvo, y que, bueno, lamentablemente nada se pudo hacer. ¿Esto puede llegar a marcar alguna modificación en cuanto a la realización de estas carreras? No, yo creo que no, no creo que no, porque estuvo todo correcto, estuvo todo correcto, los puntos de hidratación también estuvieron, él incluso estuvo una asistencia un poco más permanente, porque él iba rezagado en las últimas posiciones, y bueno, el equipo de la organización iba también asistiéndolo de esa manera para si necesitaba algún agua, hidratándolo, pero él nunca quiso, también la posibilidad de brindarle si quería justamente subirse al vehículo y terminar la competencia, pero no quiso, él quería llegar claramente, pero bueno, lamentablemente sucedió eso.